Simplemente que me lo hagan por escrito, yo soy deligado de ellos por tantas anomalías que ha habido por parte de los regidores de Morena que no me ayudan a trabajar para el progreso de Calquini. Los de Morena no me han querido aprobar algunas sesiones que he hecho en beneficio de Calquini. Entonces, si yo estoy trabajando y ellos no lo aprueban, en realidad, ¿quién está traicionando? ¿Quién está mintiendo a un pueblo? Cuando en campaña se dijo que no se roba, no se miente, y otras situaciones que se dan, y ellos pues no están aprobando los beneficios para el municipio de Calquini. Aquí hay caprichos personales, hay intereses personales, no están pensando en un pueblo, están pensando en su beneficio personal. Me están pidiendo empleos para ellos, incremento de sueldo, seguro de vida, seguro de coche. Me están pidiendo muchas cosas que no están en este momento en posibilidades de atender esas solicitudes. No por seis personas nos vamos a tener a los caprichos de seis personas.